De Diego Baza esto que dice Estamos firme mi gente Ay que dijiste el coronel Que me iba a morir sin ti Que me le iba a atravesar un carro de la decepción No, no, yo no soy así Si te fuiste bien por ti Esa noche que me terminaste a mi me fue de bien Te salí general y ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme llorar llorar Y me puse fue a beber a beber Ahí te salí general y ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme llorar llorar Y me puse fue a beber a beber Esa noche amanecí bailando Esa noche amanecí rumbeando Te equivocaste conmigo Aquí te llego fue el general Y te salí general y ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme llorar llorar Y me puse fue a beber a beber Ahí te salí general Diego Alberto Camargo El hijo del viejito Tocayo Y en todo mi guajira Y José Corfón Y Paco Barro Este es mi viaje en los porrantes Diego Andrés Bracho Y Gael David Cárdenas Dios te bendiga hijo Dime que pensaste tú Que no había mejor que tú Si supieras, si supieras Que me tienen embobado Me dejaste, fuiste tú La que pierde aquí eres tú Tú pensabas que me iba a morir Cuando dijiste chao Te salí general Ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme Llora, llora Y me puse fue a beber Ahí te salí general Ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme Llora, llora Y me puse fue a beber Esa noche amanecí bailando Esa noche amanecí rumbiando Te equivocaste conmigo Aquí te llego fue el general Te salí general Ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme Llora, llora Y me puse fue a parrandear Con Andrés Coma Juanca, Leibis Y Marcos Martínez Mi mes Desde salí general Ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme Llora, llora Y me puse fue a beber A beber Y siempre ahí Everestinosa Y la mamá De la linda Mael ¡Gracias!